¡Hola mundo! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, como verán en esta ocasión estoy con un nuevo personaje. Se preguntarán, ¿cómo así me creé un nuevo personaje? Pues sí, pero no es solo un nuevo personaje, sino también es un nuevo servidor. Entonces, en búsqueda de más diversidad para el canal, he decidido comenzar con una nueva serie que va a ser en el Metting 2 Like. Seguramente lo habrán escuchado y si no, pues yo creería que ya es un Metting conocido. Es un Metting creado por un youtuber que obviamente, o bueno, seguramente yo creo que conocen, llamado Taler. Pues ya lo había escuchado desde hace mucho tiempo, pues ya desde más de un año. No, bueno, el servidor está online desde marzo, pero como desde octubre ya sonaba en el canal de él que iba a crear un servidor. Como tal, ya sabía que tenía este servidor, pero pues no lo había creado. Y ya con mi regreso al Metting 2 en búsqueda de mi canal. Entonces, al ver que en el Metting 2.mx no hay mucha actividad, obviamente los videos de Metting 2.mx van a seguir, todo ahí va a seguir igual. Pero en búsqueda de dar más diversidad al canal, he decidido iniciar con esta nueva serie en este servidor. Pues nomás entrando, podemos ver que hay más actividad, al menos en las tiendas, que en el Metting 2.mx pareciera. Entonces, como tal, pues este es un video informativo en el cual, pues digo esto, que voy a iniciar con esta nueva serie. Como pueden ver, pues en esta nueva serie, o en este nuevo capítulo, voy a hacer Gino. Y un ninja, planeo ser ninja asesino, ya que como tal he jugado con el Derek, que es corporal. Bueno, hace un tiempo tuve a un espejo. Entonces, me he inclinado un poco por el tema del espejo, ya que tenía como ganas de volver a jugar con el espejo. Además que ya tengo experiencia como tal con el espejo, con el sura espejo. Pero pues, si vengo a buscar más variedad para el canal, pues sería como más variedad en la modalidad de juego. Yo decidí crearme un ninja, ya que los ninjas son, pues también a mi me gustan los ninjas. Y nunca he jugado como tal con un personaje principal de ninja. Entonces, en esta ocasión, pues seremos ninjas. Vamos a ver cómo nos va. También lo hice buscando un poco de diversidad en el canal, más que todo en cuanto al PvP. Debido a que, pues como tal, las cosas que quiero grabar, igualmente las podría grabar en el punto de MX. Además que se me facilita más en el punto de MX, ya que no empecé de cero. Sino, como tal, en el punto de MX ya tengo como tal un personaje, pues, se podría decir estable. En cambio, pues acá voy a iniciar de cero. Pero, lo que sí quería fortalecer en el canal era el PvP. Ya que, pues en el canal, como tal, hasta ahora estoy iniciando. Igual sí iba a iniciar con las guías, como lo estoy haciendo y ese tipo de cosas. Pero pensando en futuro, obviamente necesito contenido PvP para el canal. Y pues la verdad, por ahora, en el punto de MX, hasta que no se haga la fusión. Es decir, entre el servidor, la fusión se anunció al mismo tiempo que se anunció en el punto de. Y como pueden ver, en el punto de, ¿qué? Hace más de un año, yo creo que la hicieron. La verdad, no tengo muy bien en claras las fechas, pero hace más de un año seguro la hicieron la fusión. Y supuestamente, enseguida hicieron las del punto de, seguíamos nosotros en el punto de MX. Y pues hasta el momento eso no se ha dado. Como tal, Maya está un poco desocupado. Es decir, no hay muchos jugadores. Y los pocos que hay, pues se dedican a otras actividades. Y no sé si es que no les gusta lo PvP. Entonces, bueno. Como tal, eso indica que en el punto de MX, en el servidor Maya, que es en el que juego. Por ahora, no podría buscar contenido PvP. Ya que no hay muchos usuarios con esa temática. Entonces, en el Azteca sí, pues he visto que está un poco más movido. Pero, entonces, hasta que no se haga la fusión de servidores entre Azteca y Maya, no podría grabar cosas PvP en el punto de MX. Por eso decidí crear este nuevo personaje, este nuevo proyecto. Y pues, vi como buena opción el Metin 2 Like. Ya que, pues no es un Metin muy antiguo ni nada. Y he visto que tiene, pues, buena acogida. Y también, buen trato o más bien, gran actividad por parte de los administradores. Pues hasta el momento, por lo cual es nuevo. Entonces, pues un servidor siendo relativamente nuevo, obviamente va a tener más actividad por parte de los administradores. Y espero, pues, que siga así. Es decir, me prefiero a que van a ver más eventos, supongo. Y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, van a ser los videos alternativos, alternos. Es decir, algunos lunes van a ver de Metin 2.mx, otros de Metin 2.mx. Pero todo, el canal, pues, no va a dejar de lado Metin 2.mx. Ya que, ese como tal es la base del canal. Pero sí, quiero buscar más diversidad para el canal. Para que no siempre sea lo mismo en el Metin 2.mx. También he pensado en nuevos juegos. Como lo mencioné en mi primer video en el cual decía de que iba a tratar este canal. También mencioné que iban a haber en un futuro nuevos juegos. Pues, como tal, este sigue siendo un proyecto a futuro. Por ahora sigue perteneciendo el canal solo y exclusivamente a Metin 2. Solo que ahora va a estar también el Metin 2 Like. Como tal, pues, para buscar algo más de PvP, como ya lo he mencionado. Entonces, yo creo que, pues, este es un video corto. Simplemente informativo sobre esta serie. Y, pues, bueno. Entonces, esperemos que todo aquí también salga bien. Y seamos un gran ninja asesino en este servidor. Entonces, este video seguramente lo voy a subir uno o dos días antes de lunes. Lo más probable es que lo suba el domingo antes del video del lunes que ya tenía preparado. Porque, como tal, este no es un video, por decirlo así, formal. Sino simplemente informativo sobre esta nueva serie. Ya luego se vendrán los videos de Metin 2 Like. Y seguirán los videos con las temáticas que estoy manejando en el Metin 2.mx. Entonces, denle like si les gustó. Dejen en los comentarios a ver qué tal les parece esta nueva serie. Qué información adicional me pueden dar de este servidor. Si efectivamente sí está más lleno que el .mx. Que la verdad no lo dudo porque ya a simple vista se ve que sí. Y, bueno, si tienen algunas ideas o algo así. O consejos que me puedan dar en este nuevo servidor. Entonces, adiós gente. Nos veremos el próximo lunes.